En Atreles, Norte y Sur, junto a familias de la Comunidad Las Manos, ubicada en las cercanías del sitio histórico de Pancasán, celebraron la inauguración del proyecto de electrificación ejecutado en esta comunidad. Estamos inaugurando una obra más de nuestro buen gobierno, que preside el comandante Daniel y la compañía Rosario, como es el proyecto de electrificación rural. Meramente, donde estamos aquí, en el sector Las Manos, donde ofrendaron su vida 13 compañeros guerrilleros de nuestro Frente Sandinista, donde históricamente hoy nosotros, la militancia del Frente Sandinista, hacemos homenaje a nuestros héroes y mártires caídos en el sitio histórico Pancasán. Yo me siento muy agradecida, porque ahora ya tengo luz, y ya mis hijos también se alegran, los nietos, todos vivimos alegres. Por eso, porque no soñaba, pues, porque ya voy de edad y yo no, lo que pienso es morir ya, pero hoy gracias a Dios y al gobierno que tenemos, que está habiendo por los pobres. Aquí sin electricidad éramos, era triste esto aquí, fíjese, pero ahora mire que entró la luz, aquí estamos, feliz de la vida, lo sentimos ahora. La energía llevará progreso y desarrollo a esta zona del país, cumpliéndose así los sueños de los héroes y mártires que ofrendaron su vida por una Nicaragua mejor. Logramos ejecutar la construcción de un kilómetro de red, electrificar 28 viviendas, instalando tres transformadores, y también seis luminarias para que este sitio quede debidamente iluminado, rindiendo honor y gloria a los héroes caídos aquí en este lugar, la semilla de la revolución. Para hacer posible este proyecto se invirtieron 2.6 millones de Córdobas, provenientes de fondos propios.